Fue, yo creo, de los eventos planetarios más importantes, más interesantes de, yo creo que de la historia, porque por primera vez sabíamos la órbita de un cometa que iba a orbitar cercano a Júpiter y que la gran gravedad de Júpiter iba a hacer que impactara sobre el planeta. El impacto de un cometa con un planeta no se había observado previamente en ningún caso. Y de repente nos encontramos con que un cometa hermoso, grande, va a chocar contra Júpiter y lo vamos a poder ver. Júpiter además es un planeta gaseoso, podríamos estudiar el interior del planeta dependiendo hasta dónde profundizase en estos impactos. Sabíamos que las colisiones son importantes, han tenido un papel fundamental en la historia del sistema solar. Y queríamos saber también cuál sería el efecto de un posible impacto de un cometa contra la Tierra, por ejemplo. En su momento, pues prácticamente todos los observatorios de la Tierra y del espacio se pusieron a mirar a Júpiter a ver cómo salía la cosa. El Schumacher Levy 9 se fragmentó en 23 trozos. Sabíamos cuándo cada uno de estos trozos iba a impactar sobre la superficie, sobre la atmósfera de Júpiter. La idea era coordinarnos y hacer imágenes y espectroscopías desde todas las posibilidades que teníamos, usando toda la instrumentación disponible. El IA participó en cuatro observatorios, Calar Alto, Sierra Nevada, La Palma y en Tenerife. Todos los telescopios que estuviesen destinados al sistema solar o a otro tipo de observaciones, esa semana estuvieron dedicados a observar el cometa Schumacher Levy 9. Pues sí, había muchas expectativas, pero realmente no sabíamos lo que iba a pasar. Había quien decía dentro de la comunidad científica que la colisión pasaría prácticamente desapercibida, que no se detectaría nada de nada. Y era una opinión además bastante generalizada. La primera detección del impacto del cometa se obtuvo desde el observatorio de Canal Alto, el telescopio de 3 metros y medio con una cámara infrarroja. Y fue espectacular. Casi nos caemos de la silla de ver cómo saturaba el detector y casi nos da un infarto. Lo que ocurrió en la atmósfera fue prácticamente una explosión de los fragmentos. En ese caso fue el fragmento A, el primero de los fragmentos que impactó contra el planeta. Y desde allí salió la nota, no nota de prensa, porque en ese momento, recordamos que hace 25 años no había WhatsApp, el Internet iba casi a pedales. Pero desde allí se lanzó la noticia de que por fin se había detectado el impacto y a raíz de ahí, muchos otros observatorios empezaron a confirmar que sí, que era cierto que se había detectado el impacto. Desde el punto de vista científico, fue una cantidad, una aluvión de datos e información sobre este tipo de fenómenos que jamás habíamos contemplado, que dio lugar a una enorme cantidad de resultados científicos, de publicaciones científicas. A partir de esos datos obtuvimos información sobre la distribución de nubes, las partículas de polvo que quedaron distribuidas en la atmósfera de Júpiter. Y bueno, después se trataba de estudiar la evolución de esas partículas, que nos dio información sobre la dinámica de la estratosfera. Y a partir también de estas imágenes espectaculares, estudiar otro tipo de fenómenos dentro de la atmósfera de Júpiter, como la evolución de la Gran Mancha Roja o los casquetes polares. Y desde el punto de vista social ha tenido un enorme impacto, nunca mejor dicho, porque hemos visto el potencial tan destructor que tiene esto y lo que podría hacernos en la Tierra. Y a raíz de eso, NASA estableció el Space Guard, que es el proyecto que hace que se rastre en busca de todos los objetos cercanos a la Tierra que puedan colisionar contra la Tierra. Bueno, pues imagínate que mi bautizo astronómico fue el observar el impacto de un cometa contra Júpiter, que Júpiter era el tema principal de mi tesis doctoral. Es como si ibas a jugar tu primera pachaña de baloncesto y te encuentras ala y apalado jugando contra ti. Se me abrieron muchas puertas y me ayudó a progresar en mi carrera científica. Después de tantos años no hemos vuelto a ser testigos de una colisión en directo como esa. Trabajamos muchísimo, pero fue algo impresionante que jamás olvidaré. Se pasó bien. ¡Gracias!